amables oyentes tengan ustedes muy buenas noches bienvenidos a un programa más de entre nos en una situación muy especial porque bueno nos estamos cuidando estamos haciendo nuestros programas desde la casa y la verdad que me gusta mucho más me siento más entre nos con todos ustedes pero bueno de eso se trata de cuidarnos así que queremos dar las gracias al director a edgar paredes que está haciendo posible esto esta conexión esta comunicación a randy wall en la producción hay mar a ventancur que es la administradora y también a todos monasterios que se están cargando de conectarnos de guiarnos en las cámaras y bueno ese creo que el más sacrificado de todos porque está haciendo posible que nosotros podamos llegar a todos a todos ustedes como siempre les digo y como cuando estamos en nuestra cancita de panchía hoy nos pueden seguir a través de las redes en facebook en entre nos con roxana araujo o también en facebook en panchía fm puntocom en instagram en entre nos con roxana y en youtube a través de panchía digital y qué más puedo decirles que también nos pueden escuchar nos pueden seguir a través de emisora sur online estamos siendo retransmitidos por la radio de uruguay emisora sur online que nuestro programa será a partir de mañana miércoles desde las nueve de la mañana hora de uruguay y el viernes vamos a estar también por la noche así que muy muy emocionados en nuestro hogar compartiendo con todos ustedes y yo mucho más que emocionada porque estoy con una querida amiga aparte de excelente profesional que es la licenciada ana rita franco que le doy las buenas noches en un en un momento muy especial de nuestras vidas porque creo que nunca habíamos vivido esto buenas noches ana buenas noches roxy bueno te doy las gracias por invitarme para mí es un placer estar hoy este contigo en esta bueno como tú lo dijiste no una situación especial que también amerita bueno agradecer que así de alguna manera sea y podamos seguir transmitiendo el programa verdad y qué lindo esto de poder conectarnos a través de nuestra casa sabés que me siento más entre amigos más íntimo como que la misión de entre nos es esa de compartir una noche con amigos entre café entre tragos con una conversación con lo que nos puede pasar durante el día y especialmente en este momento en este momento en el que estamos viviendo con esto de yo diría una paranoia y creo que vamos a hablar de eso de los miedos en las para y que muchas muchas veces también los medios de comunicación los masivos los que nosotros decimos medios masivos hacen de que esa paranoia sea más grande y nosotros nos sintamos indefensos al menos esa es mi percepción y quizás con algún temor no sé si son infundados o no pero bueno de no tener más pertenencia en este lugar y yo creo que es un tema muy profundo cuando hablamos de enfermedades o hablamos de pandemias el hecho de que podemos desaparecer y que no vamos a trascender y que va a ser de nuestra vida creo que bueno dos cosas primero que dijiste que los medios hacen y que ahí es como despegarte un poquito no esto de que no dijiste hacemos o sea que veamos el lado positivo exacto exactamente veamos ese lado positivo al no decir hacemos no ponemos a todos en la misma bolsa exactamente y eso es valedero con respecto a esto otro que tú decías de la paranoia yo siempre digo que hay una paranoia saludable y que es la que nos previene de alguna forma de bueno en este sentido el contagio no el ponerse los guantes y vamos a salir a la calle y agarrar o justamente los servidores me parece que es sumamente importante toda la gente que está saliendo a la calle porque nos tienen que brindar un servicio y creo que es sumamente fundamental y que bueno son oficios en los que en realidad tal vez antes no se habían valorado lo suficiente y hoy entendemos que si ellos no están en la calle ya sean los empleados en public bueno no quiero nombrar pero en Windixi en todos los supermercados supermercados en general que están brindando un servicio por ejemplo el que nos lleva a la basura acá en casa pasó a lunes y digo son servicios esenciales que independientemente de que uno diga bueno no hay que quedarse en la casa pero también hay que ir mirando a ver que si todos nos quedamos en la casa el país se estanca el país el mundo de alguna manera entonces digo mi más grande agradecimiento para todos ellos y de alguna manera a ti también Rosana con esta nueva modalidad de poder entrar a la casa de cada uno bueno quiero agradecer al director también que él nos está dando esta posibilidad y a los otros compañeros como es Tom y Randy Ward que son los encargados de que podamos tener estos medios y yo creo que la tecnología en este momento está jugando un papel fundamental en las conexiones en los vínculos yo he observado mucho las páginas de Facebook de YouTube de cómo las familias aún estando aisladas buscan estos medios para conectarse porque nadie quiere vivir esta pandemia bueno vamos a decirlo así llamémosle así llamémosle así como le están diciendo si vamos al significado de pandemia es eso justamente no es la propagación masiva a nivel nacional mundial de un virus que bueno que no hay todavía todavía formas de prevenir adecuadamente exactamente exactamente y entonces cómo tratamos de conectarnos para que me parece mitigar un poco ese dolor mitigar un poco el miedo a quedarme solo en la casa el miedo de qué me puede afectar de cómo lo voy a enfrentar y creo que yo en algunos casos lo veo a veces y esa es una percepción muy muy personal que es a veces un poco como exagerado porque tengo vínculos muy cercanos a mí que están aterrorizados es normal en el ser humano es normal que tengamos miedo pero no sé hasta qué grado no se vuelve ya una paranoia y quiero que ahí me entres a corregir el miedo patológico eso sí porque una cosa es el miedo que digo desde que somos bueno desde que se ha creado de alguna manera no sé de los cavernícolas si no hubiese sido por el miedo ninguno de nosotros hubiésemos estado acá porque el miedo fue lo que los permitió salvarse de los depredadores el miedo fue lo que les permitió cuidarse de aquellos que podían justamente perder la vida entonces digo de no haber sido por el miedo porque el miedo a veces tiene como esa connotación no está bueno tener miedo hay que ser valiente hay que ser más en las culturas nuestras latinoamericanas que a veces se dice que hay que ser fuerte y los hombres no lloran eso mismo estaba pensando exactamente entonces digo y a mí me parece que sí que mostrar justamente estas emociones que son emociones primitivas son las básicas que son las que nos permiten justamente poder cuidarnos esa es la palabra por otro lado está el miedo patológico y acá estamos hablando también de bueno aquel miedo que paraliza que te deja sin sin salida de alguna manera ese miedo que estanca por ejemplo las fobias es el miedo al miedo es un miedo irracional acá no estamos hablando de un miedo irracional acá estamos hablando de un miedo que en realidad estamos viendo que si no nos cuidamos estamos viendo en otras áreas en otros países que la situación se agrava pero que bueno yo creo que la gente no está viendo también lo que se está haciendo o sea que hay gente que sí que está enfermando pero también hay gente que está saliendo digo y por otro lado este miedo que aterra y que en realidad también está combinado con esa especie de ansiedad que hace que bueno que se esté permanentemente también las ideas obsesivas los trastornos obsesivos compulsivos que de alguna manera son esas ideas que se están permanentemente pensando y pensando en la misma cosa y ahí viene la obsesión ideas obsesivas que no se pueden sacar de la cabeza ahora si hay personas que están permanentemente viendo las noticias una y otra y otra y otra o sea es como que es casi imposible que a veces la gente lo hace con la idea de estar informados pero a veces tanta información es como que aturde o embarulla o no permite justamente hacer otras cosas que sí justamente hablar de lo que podemos hacer hoy en el presente sí que eso es un tema también tan importante el vivir el presente que de eso se trata y que creo que cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones ponemos en esa balanza de que bueno cómo he vivido cómo está mi presente cómo será mi futuro y entonces a veces no 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 lo analizamos bueno obviamente que uno no se sienta todos los días a decir bueno cómo estuvo mi presente cómo fue mi pasado equilibrio exactamente es muy difícil que uno haga eso no 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 admiro esas técnicas que dicen que vos a la noche tenés que hacer como un balance de lo que hiciste y cómo estuviste y reflexionar digo todavía no he llegado a ese punto de evolución bueno yo tampoco si conoces a alguien se me es muy difícil se me es muy difícil porque me empiezo a sentir peor porque no cumplí todas las metas que tenía eso eso yo siempre le digo y especialmente bueno a las mamás con niños chiquitos ¿no? que busquen por ejemplo al finalizar la noche o cuando los van a llevar a la cama ¿no? ¿en qué tres cosas positivas han vivido o han pasado durante el día ¿no? como para que cuando se van a la cama a dormir que puedan pensar en las cosas positivas y no tanto en las negativas y me parece que ahora en estos tiempos de cuarentena me parece que es fundamental ¿no? de poder ver y capaz que esta frase está como muy muy dicha ¿no? pero ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío que tendemos a hacer eso a mirar siempre ese vaso y no cuánto lo podemos seguir aumentando o llenando pero me quedé pensando en esa en esa terapia por decirlo de alguna manera de que uno cuando se cueste reflexiones sobre esos tres puntos positivos porque también es una manera de poder dormir en paz de conciliar esos sueños de no sentirse tan culpable si cumplió o no la meta como te decía antes la culpa la culpa del neurótico eso me trabaja bastante porque llega la noche y me pongo a pensar todo lo que no hice a todos creo que en cierta medida nos pasa pero a veces porque tenemos las exigencias metas muy altas entonces uno se pone metas se exige demasiado y a veces tiene que ver con eso bajar un poquito la exigencia empezar a hacer metas de repente más de alguna manera objetivas que se puedan alcanzar realmente y hacer como un punteo pero que ese punteo que se sepa por lo menos que hay tres cosas de las seis que te hayas propuesto de que las vas a poder lograr o por lo menos acercarte a lograrlas y no directamente ni ponerlas porque son metas que en realidad sobre exigen a nuestro hacer entonces después se vuelven en nuestra contra mejor hacer en la agenda poner aquellas cosas que si sabemos que las vamos a poder lograr esto se trabaja mucho en pacientes a veces bueno con un trastorno de humor bueno con depresión que a veces justamente no aparece como esta cosa de yo no puedo hacer nada nada me sale bien que no quiere decir que estamos hablando de un trastorno de depresión mayor cuando hablamos de eso estamos hablando de una sintomatología clínica que tiene que cumplir con ciertos criterios diagnósticos para así llamarlo que son ocho los síntomas no les voy a dar una clase de lo que es pero digo que tiene que estar sostenido durante dos semanas pero ¿sabes por qué? sí ¿sabes por qué? porque a veces la gente confunde tristeza con depresión eso te iba a decir eso mismo y que ahora uno puede estar un poco triste pero no significa que esté pasando por depresión pero claro lo que pasa es que muchas veces también es difícil entender que la depresión puede ser y corregime si lo digo bien una enfermedad entonces se tiende a decir bueno vivís estresado o vivís triste ya se te va a pasar y creo que el núcleo a veces que rodea a la persona que tiene depresión porque conozco muchas personas que en este momento con esta situación que están solas que no se pueden comunicar especialmente los adultos mayores que no tienen esta facilidad de la tecnología están en esa depresión y cada vez se les hace más aguda entonces los hijos y se me viene a la memoria muchas personas que conozco muy cercanas a mí que recibo mensajes y que me dicen no estoy sumada en una depresión no sé cómo salir de esto aparte y sumado del miedo de la paranoia esto esto se acerva como un poco todo ¿no? sí, claro entonces suele pasar de que uno o en mi caso no sé cómo enfrentar esas depresiones tanto que me puedan pasar a mí en lo personal o que le puedan pasar a otras personas no sé cómo contenerlas de decirles bueno qué decirles es muy difícil para mí para la mayoría de las personas también sí, claro claro que sí yo justamente estoy también trabajando en una clínica para adultos mayores que padecen alguna sintomatología bueno que en definitiva tienen un diagnóstico diferencial una impresión diagnóstica mejor dicho al inicio por lo menos a veces combinadas con depresión con ansiedad y lo primero que hay que hacer justamente es poder escuchar ¿no? yo creo que la escucha hoy por hoy que es lo que se ha perdido en muchos hogares por lo menos yo lo veo como psicoterapeuta de pareja y familia que a veces la escucha es justamente lo que lo que se pierde ¿no? lo que lo que en realidad parece como que hay un ruido ¿no? en la comunicación y se escucha lo que se quiere escuchar pero no lo que se está diciendo y que no es por mala voluntad sino entonces digo también cuando tú me dices esto de de la de cómo ayudar o cómo ¿no? es justamente escuchando y sobre todo validando el punto de vista del otro si se siente mal se siente mal y de repente cuando uno le dice bueno no dale vamos ¿no? es una cosa como de voluntad y de de fortaleza de lo que estábamos hablando hoy ¿no? queda quien padece un trastorno de depresión queda como mucho más vulnerable porque justamente queda con este sentimiento como de culpa ¿no? exacto tengo que salir tengo el otro me lo está pidiendo lo tengo que hacer por mis hijos que se deprimen si yo estoy deprimida entonces van como negando una situación porque a nadie le gusta ver a un abuelo a una o a un adulto mayor o quien sea no importa el grupo etario la verdad que tenga pero digo siempre está esa cosa de como de ponerse en espejo ¿no? no te puede pasar porque a mí no me gusta verte así ¿no? y a veces es simplemente decir bueno a ver ¿de qué manera te puedo ayudar? ¿qué es lo que podemos hacer juntos? ¿cuáles son las cosas que de repente podrían levantarte el estado de ánimo que consideres que yo te pueda estar ayudando? ¿qué cosas son las que has hecho en otro momento de tu vida que te han levantado el estado de ánimo o que te han mejorado de alguna manera entonces hay a veces adultos mayores que empiezan a a a estar con las plantas por ejemplo a plantar a regar a ¿no? buscar el proyecto el sentido de vida creo que a veces a las personas que se deprimen es justamente eso ¿no? buscar la forma que ellos puedan reconectar con un proyecto y los proyectos generalmente están ahí o a futuro entonces también genera esto de ver en perspectiva me imagino que los adultos mayores porque bueno las personas que tengo más cercanas a mí las que más se conectan es difícil que se den cuenta que están en depresión hay otras personas que sí tienen y hay otros que piensan perdón que te corte pero hay otros que piensan que junto con la vejez porque hay que nombrar la vejez no es mala palabra que junto con la vejez viene la depresión o viene la ansiedad y no necesariamente es otra etapa evolutiva que sí que a veces genera un poco más de que yo creo que viene también por todo el tema de las enfermedades ¿no? hay algunas enfermedades que son comórbidas ¿qué quiere decir comórbidas? que que están asociadas a este tipo de trastornos de depresión mayor o de ansiedad y también pienso de que es esa etapa en que uno ya sabe de que está cumpliendo un ciclo que se está acercando mucho más a pasar a lo plano a la muerte hay que hablar también hay que hablar a mí me cuesta decirlo y yo a pesar de mis años de análisis también cuesta porque tiene que ver con la finitud ¿no? este pero acá volvemos a lo mismo y tiene que ver con el vivir el presente con el tiempo que nos quede de vida que además nadie tiene la vida comprada y en estos tiempos de coronavirus nos ha quedado bien claro que en un principio se decía que la gente joven ¿no? pero digo la gente joven tampoco está inmune de que le pase justamente de que se le pase la vida si no querés decir de que devenga la muerte ¿no? y digo y me parece que justamente el poder vivir el presente hace que independientemente de los años que nos queden o no este vivirlo a pleno ¿no? con esa posibilidad de de generar justamente bueno bienestar y es algo tan difícil de de pensar que uno puede vivir plenamente todos los días porque generalmente entra en esas frustraciones del agobio de que bueno tengo que trabajar tengo que producir tengo que mantener una casa me me aíslo de hacer cosas que a mí me gustaban bueno y ni que hablar del tema de cuando uno emigra ¿no? que deja todas sus cosas sus pertenencias sus casas sus amigos todas las actividades que hacía para empezar una rutina nueva y cómo acoplarse a un país que es distinto a otras personas que no son que son similares o no son similares en la cultura y creo que eso también a uno lo hacen decir bueno ¿cómo vivo mi presente? porque digo para mí al menos yo siempre lo reflejo en las cosas que me han pasado y las cosas que vivo a mi alrededor con el grupo de compañeras al grupo que pertenezco también que son mujeres inmigrantes trabajadoras que es muy difícil vivir un presente cuando todo el tiempo uno está agobiado por las cosas que nos rodean y el estrés en el que podemos vivir y en el mundo en esa línea que uno vive entre dos mundos exacto exacto y además qué importante porque bueno como verás no dije feliz no dije felicidad no dije bienestar dije equilibrio ¿no? porque digo también tiene que ver con esta esta cosa de de ponernos como esas metas ¿no? y yo creo que que comparto contigo plenamente ¿no? el tener un trabajo hoy por hoy agobia sí pero también nos da de comer también nos ayuda a cubrir las necesidades básicas que hay mucha gente que hoy lamentablemente por suerte son las menos las necesidades básicas estoy hablando de la comida de un lugar donde dormir de la salud ¿no? tan importante por supuesto ¿no? entonces digo también el estar agobiado a veces nos hace perder de vista que que este presente sí depende de cómo lo vivamos porque este presente el día de mañana va a ser pasado y todo lo que nosotros vayamos viviendo de alguna manera somos la constitución de eso que vamos viviendo por eso también ahora cuando comenzábamos ¿no? el programa que tú decías bueno ¿cómo cómo hacer? ¿no? ¿cómo cómo seguir con esto? y bueno eso justamente la vida trata de momentos y a veces el solo pensar en el agobio y que esto ha sido un gran parate ¿no? que no fue queriéndolo es un parate y quedate adentro porque ¿no? o sea es una medida gubernamental que también creo que hay una cuestión que mira yo justamente el otro día estaba viendo como vos sabés mi orientación es información psicoanalítica entonces Freud para mí bueno yo lo leo y lo releo y él hablaba bueno el tote en mi tabú en este el malestar en la cultura ¿no? esta cuestión como del gobierno o de un líder ¿no? como pueden ser en las religiones también o como puede ser no sé en el deporte también alguien que ¿no? que rige de alguna manera como un líder que espera a que le digan qué hacer o cómo hacerlo ¿no? que yo lo veo desde un punto de vista como una cuestión hasta una función paternalista ¿no? no estoy hablando del gobierno como el Estado ¿no? el Estado o de las religiones que en este caso sería el Papa no vamos a hablar de de fútbol tampoco voy a hablar ni de política ni de religión estamos metiendo en panoramas que pero lo tomo generales sí generales lo tomo ¿por qué? porque de alguna manera es como la función del padre ¿no? que te dice que te tenés que quedar en la casa y yo creo que en ese lugar bueno el pueblo yo también soy pueblo entonces digo es esta esta cosa como de esperar que el padre diga qué es lo que tenemos que hacer ¿no? y cuando en realidad nos pone en un lugar como como muy infantil ¿no? esta cuestión de esperar a ver qué es lo que dice que yo sé que puede haber gente a favor o sea biblioteca a favor y biblioteca en contra de lo que se dice ¿no? siempre siempre hay pero digo también buscar esta cuestión de equilibrio y de saber cuándo hay que tomar una medida porque se nos dice desde el gobierno y cuándo hay que tomar una medida que en realidad es como media hasta desobediente ¿no? de parte de el Estado no estoy hablando de gobierno este justamente por cuidarnos ¿no? ¿qué pasa cuando en nuestras vidas muchos no han tenido esa figura paterna entonces se transforman en esa rebeldía y decir bueno yo no voy a hacer lo que me dicen voy a ser igual inclusive aún teniéndola también porque suele pasar que a veces no tenés esa guía o por lo menos esa conexión también cómo te marcan la infancia o no y es como vos después te vas a comportar en tu vida futura pero yo creo que muchas veces nosotros también nos revelamos ante esta figura paternal de decir no yo voy a hacer lo que quiero no me van a obligar sí eso que hay una frase que dice somos lo que somos con lo que con lo que hicieron de nosotros ¿no? entonces digo viene como con manillo al pelo ¿no? porque digo también esto tiene que ver con una historia también de vida detrás que hace que nosotros actuemos de determinada manera o de otra y a veces no necesariamente porque falte o sobre figura paterna porque a veces sobra y esto consta también de de equilibrios justamente ¿no? este yo no creo que falte o sea a ver no quiero que se malinterprete siempre hay una figura paterna aunque no sea la figura biológica paternal puede haber una figura que sea la de un abuelo la de un hermano mayor la de alguien que cumple la función paterna de la manera en que la cumpla bueno escapa ya y además son dos personas en vínculo ¿no? este que no solamente depende de la figura paterna sino de también de quien esté del otro lado mirando y actuando lo que esa figura paterna hace o dice los modelos también ¿no? o sea no sé si te respondo la sí no me quedé pensando en pensaba en nuestros países de Sudamérica en nuestro país básicamente que somos uruguayas y bueno después nos vas a contar un poco qué es eso sí me quedé con ganas de hablar de eso que hablabas de la migración ¿no? sí sí hablalo hablalo porque bueno estamos entre nos estamos entre la casa compartiendo nos están escuchando nuestros amigos en Uruguay también a través de emisoras sur online que bueno que nos van a retransmitir mañana miércoles a partir de las 9 de la mañana y ahora estamos en panchiafm.com que aunque no estamos en el estudio en la casita panchia sí estamos acá que es bueno una extensión de esta casa de panchia me encanta me encanta que se sea gracias a Edgar Edgar te lo escuché hoy ahora cuando lo decían que él habilita esto también en Uruguay María Serios también el que se encarga de emisoras sur online y bueno y un gran amigo también que colabora que es José Neto así que son nuestros amigos queridos que nos abrieron las puertas de esta casita también tan solidaria que creyeron en este proyecto y dijeron bueno vamos a retransmitirlo y ahí estamos también para nuestros amigos en Uruguay que déjame decirte que se escucha en muchos lugares de Uruguay no solamente en Montevideo así que y en otras partes también pero bueno me gusta hablar un poco de eso de inmigración porque generalmente es algo que no no le damos ese sentido tan profundo y más en este momento que muchas familias están siendo afectadas y como nosotros enfrentamos esta situación así que bueno eso lo dejo para vos bueno tú sabes Rosana que en el 2012 yo bueno tengo un libro que se llama Patria Migración y Después en donde justamente salió en función o sea la idea en un principio para poder en cierta forma explicar y ayudar también no sé si cumplió o si cumple el cometido pero esa fue la de sacarle toda la cómo decirlo las palabras sí y poder hacer un libro ameno que puedan entender cuáles son los procesos de alguna forma cuando uno migra vamos a hablarlo claro te diré ¿cómo? perdón llorar bastante con ese libro te diré porque y eso después no va a ser la primera vez que estés con nosotros así que bueno no por supuesto ya sabes lo vamos a estar compartiendo más a fondo y bueno sí vamos a compartir ese libro porque bueno ahora salió a colación pero después me gustaría realmente aunque vos me decís siempre de que le cambiaría le modificarías cosas porque bueno fue otra perspectiva también con la que lo escribiste era otro tu momento y creo que era otro el momento de los de los vigrantes en realidad también de la forma en que el mundo se fue moviendo en estos últimos años también exacto y entonces y que yo lo leo bastante y lo vuelvo pero eso yo te voy a dejar hablar pero después me voy a quedar esto que vos dijiste me hiciste llorar bastante vamos a hablar después pero en otro en otro en otro ámbito exactamente bueno pero creo que lo cuentes que más o menos la gente sepa de qué se trata ese libro y por qué a mí me emocionaba tanto y había muchos puntos que me hacían sentir bueno muy identificada sí sí bueno justamente el libro patria migración y después tiene que ver con esos tres de alguna manera estadios en los que pasado presente y futuro y de alguna forma ayudar a poder entender los procesos de adaptación también a una nueva cultura a elaborar los duelos porque quien migra de alguna manera es una una pérdida masiva de masiva o sea y casi te diría que es como en la portada del libro hay un bebé que es como la expulsión a otro mundo porque es otro mundo tú decías extranjeros que viene también de la palabra o sea viene de extraño de ahí viene la palabra extranjero entonces digo también tiene que ver con esta cuestión de empezar a adaptar y adoptar bueno pedacitos de esta cultura que bueno Miami convengamos que es como una república independiente que me encanta pero yo vivo en la república más independiente la de Jalialía mira donde próximamente voy a tener la clínica así que a mí me me encanta también bueno y he aprendido mucho también esto que alguna vez hablamos también de las diferentes culturas y de lo que para uno es bueno costumbre cultura viene de ahí de costumbre de costumbre son hábitos y rutinas que se van tomando de alguna forma y eso hace una costumbre de hacer las cosas de un hacer y un ser de alguna manera y acá hay muchos haceres y si se me permite el término ¿no? y maneras de ser y hacer distintas pero a la vez parecidas entonces es como una como me hace acordar a la a las colchas que hacía mi abuela mi mamá de crochet con distintos eso eso lindas eso justamente ahora mi hija viste con esto de yo justamente le estaba diciendo el otro día de actividades para hacer en este encierro a voluntad o sin ella con los niños también ¿no? de conectar desde el hacer este tipo de cosas lúdico que lo estamos perdiendo también sin duda y que lo lúdico no es solamente para los niños no, no los adultos también necesitamos lo lúdico es parte de nuestra vida el juego la destreza todo eso que se está perdiendo por bueno toda esta tecnología también ¿no? y que bueno eso es otro tema otro tema ¿viste? cuantos temas anda anotando ahí vamos a ir anotando la próxima exacto hay muchos temas ajá sin duda sin duda pero me dicen que bien eso de cómo nosotros nos nucleamos con esos pedacitos con esos trocitos retacitos y yo lo siento así como esos retacitos que fui uniendo en mi vida por eso te digo que ese libro para mí depende yo me siento como Sófocles viste que escribía de acuerdo a la época de su vida eran los libros y de acuerdo a la profundidad filosófica y bueno yo estoy cuando leo depende de la etapa es que me afecta más o no ah mira mira bueno entonces está cumpliendo el cometido porque en definitiva es eso lo que yo trataba en un momento ¿no? cuando lo iba escribiendo para que la gente conecte en cierta forma ¿no? porque es un libro si bien está tal vez ceñido porque era en ese momento la cultura que yo más conocía y conozco ¿no? porque soy uruguaya aunque no quiere decir que todos los uruguayos seamos o vivamos la situación en era ni uruguayo porque soy uruguaya pero ningún peruano paraguayo mexicano quien sea no importa cualquier ser humano viviendo en determinada cultura no necesariamente tiene que ser un calco del otro ¿no? ¿no? que es un mito quizás y gracias a quien corresponda porque si fuéramos todos muy igualitos para mí la diferencia a mí me encanta la diferencia aunque no concuerde aunque aunque diga cómo puede decir o pensar o hacer o lo que sea pero a mí también me ayuda a decir y a pensar y a hacer desde ese otro lugar de ponerme en el lugar de los zapatos del otro y ver por qué piensa de esta manera pero no desde un lugar de la psicóloga o la psicoterapeuta sino poder pensar desde el otro lado ¿no? qué es lo que hace qué es difícil sí pero es pensar fuera de la caja ¿no? porque generalmente no quedamos como muy cuadraditos perdón exactamente no, no, no sorry pero ¿sabes por qué pensaba que generalmente nos ponen a todos cuando dijiste que soy uruguaya y a mí también entonces nos ponen todos adentro de esa caja y todavía sumado a que nos bueno ¿cómo te voy a decir? ojo soy muy uruguaya quiero decirlo que no se me ofenda a los compatriotas no, no, no soy muy uruguaya somos, somos somos pero cuando a veces pensamos o tratamos de abrir esa caja y dejar que entren otras ideas y conectarnos con otras personas que son de otras culturas nos abrimos nos sentimos más expansivas y entonces cuesta a veces que se entienda de que bueno ¿cómo te pudiste abrir? ¿cómo podés vivir en un lugar que no estén todos congregados? y eso también y a veces nos ponen en estereotipos de que somos todos iguales o que somos similares a nuestros compatriotas o paisanos colegas argentinos porque hablamos similar y nos vamos transformando todo el tiempo en unas embajadoras y embajadores de que no y empezar a hacer toda una historia de que tenemos diferencias inclusive dentro del propio Uruguay y dentro de la misma región de Uruguay entonces cuando salimos yo creo que ahí es que encontramos ese choque tan fuerte porque no encontramos un simil un similar a nosotros y decir bueno ¿con qué me identifico? me siento como vacía digo ¿en qué aguas estoy? y qué importante esto de cuando decís me siento vacía porque justamente el volver a llenar de contenido aunque uno no se olvide de lo que de todo lo anterior porque eso queda queda registrado y en algunos más menos pero digo es parte de nuestra historia pero el vacío al que creo que te estás refiriendo Rosana y si no déjamelo saber es como esta cuestión de empezar a llenar con otras cosas de este nuevo espacio que para nosotros hoy bueno depende de de los años y del proceso que uno haya o esté viviendo también ¿no? porque esto tampoco lo podemos generalizar pero bueno uno ya esto lo siente también parte de uno ¿no? ¿por qué digo no generalizar? porque hay gente que a veces pasan 20 30 años 40 años y siguen llorando y llorando como el primer día ¿no? que yo a veces lo veo como esa bueno los duelos patológicos ¿no? cuando hace mucho tiempo que en realidad falleció un ser muy querido un ser querido que marcó profundamente y y los duelos constan de eso ¿no? de poder vivir con con la falta ¿no? justamente de poder retomar yo estoy en ese proceso de no caer en duelo patológico que vos sabes bueno para la gente que no sabe Ana porque ya me conoce y bueno y muchos años he tenido muchas pérdidas de 3 años para acá mi mamá mi papá mi sobrina mi mejor amigo mi amiga y entonces es todo el tiempo como uno dice no quiero caer en ese duelo patológico y es una lucha interna que tengo y no y no me da vergüenza decirlo no porque claro que no difícil para mí y especialmente porque no pude viajar no pude despedirme de ellos tuve que vivir todas sus enfermedades a través de las redes sociales y todavía poniendo una cara como que todo está perfecto que no que va a haber una solución sin siquiera poder hablar lo que decías al principio utilizar la palabra muerte trabajar en torno a de que bueno va a haber una solución la solución era lo que ya sabíamos y no y es difícil enfrentarse a esos duelos entonces ese conflicto de que bueno uno empieza los reaplanteamientos y lo digo desde mi lugar pero también desde millones de inmigrantes que están aquí que no solamente porque digo desde mi lugar de Uruguaya pero de otros países que lo viven que no pueden viajar que no pueden estar con sus seres queridos no se pueden despedir y creo que después caen en esos duelos patológicos porque los he visto y es difícil y como uno se enfrenta a decirle a esas personas no hagas el duelo exacto y además bueno lo que tú contabas Rosana y desde un lugar de mucho cuidado también cuidado no de cuidado de alerta sino de cuidado de contención viste como las palabras a veces tienen una doble pero digo tiene que ver con esto del sostén y de la contención emocional también que en definitiva también ser condescendiente contigo tú misma lo has dicho han sido tres años de pérdidas consecutivas y de gente muy querida y de personas muy significativas desde los afectos así que digo eso también de alguna forma hace a que bueno tampoco es y habría que ver que no es un espacio tampoco para hablarlo pero digo dónde está lo patológico por qué un duelo puede ser patológico o por qué de alguna manera se puede considerar de que no lo es de que es un duelo entre comillas normal pero que hay que pasarlo y que cuando a veces uno es como que lo niega o dice no 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 debo llorar o no debo esto o no que también se empieza como a gestar toda esa cuestión de negación este en la que en la que bueno que a veces de ser justamente viste vuelve el tema de no llorar para ser fuerte y sin embargo a ver a veces justamente ser fuerte es poder llorar lo que lo que se debe de llorar lo que se debe transitar transitar sobre todo y creo que tu libro habla de eso de cómo se transita sí que es engañoso porque no todo el mundo transita de la misma manera y por eso ahí que es lo que a mí me gustó Rosana cuando tú dijiste yo lo leo y hay veces que hay algunas cosas que antes no me no me generaba y ahora sí me genera alguna o alguna cosa y es justamente eso por eso yo los que tienen de alguna manera los que han leído mi libro yo siempre les digo y que a veces así como tú que lo vuelven a retomar y lo vuelven a leer y lo procesan de otra forma de otra manera que la idea no es que o sea el libro no fue con la idea de escribirlo como de autoayuda sino de poder procesar y poder transitar en aquellos aspectos en donde bueno de repente no fueron visibles o no fueron de la mejor manera transitados o vistos en ese sentido ¿y en qué etapa estabas en ese momento? porque uno me imagino todavía no escribí un libro dicen que hay que hacerlo esperemos yo no sé que no me lo planteé así cuando cuando me lo hice pero con respecto a esta pregunta que vos me haces y es bien particular porque yo creo que después de hizo 20 años que hace que yo estoy fuera de Uruguay y o sea estuve viviendo en Argentina anteriormente antes de venirme para acá y y de alguna forma todo lo que yo fui escribiendo en el libro no fue que un día en el 2011 me desperté y dije voy a escribir sobre esto sino que eran cosas que yo iba pensando y que iba analizando y que el tema de la migración también cuando uno viaja a un país donde no se habla la misma lengua yo mi migración después de Argentina yo me fui a un pueblito de 1500 habitantes en Ohio en el medio de la nada con el poco inglés que sabía que ahí se hablaba como un dialecto porque eran extranjeros mayormente y entonces cuando uno escucha pero escucha algo que no entiende y donde está sola porque yo migré con mi marido pero mi marido trabajaba y bueno yo en un inicio no trabajaba y quedaba en casa no estaba Whatsapp no estaban las llamadas eran carísimas o sea cuando llamaban hola cómo está la biblioteca ya o sea era como hablar 120.000 palabras por minuto dejar escuchar al otro y ya está pero o sea lo fui creo que eso también tiene que ver con en alguna forma haber procesado todo eso para poder después sentarme y acomodar como esas partes de lo que había ido escribiendo que hay algunas que por supuesto no las puse ¿no? ¿Tiene la segunda parte? Bueno yo creo que ahora lo haría un poco más dirigido a los colegas ¿viste? y a otras partes que que bueno que no es que me pelee con el libro ¿no? pero hay algunas cosas que uno a veces lo mira y dice bueno pero hoy ya no ya no pienso tan así y que tiene que ver con uno también porque cuando alguien dice exacto cuando alguien dice yo soy así yo no cambio yo pienso de esta manera ¿no? como esta cuestión de que bien y sin embargo el ser humano va cambiando y es un proceso de cambio de transformación todos los días de transformación exactamente por cosas que te suceden o no porque no es solamente por lo que te sucede sino también por lo que lo que a veces no sucede y porque todos tenemos la posibilidad de cambio y si uno más allá de que la crítica ¿no? ese gran ojo crítico los uruguayos somos muy críticos muy criticones muy muy super yo muy super yo muy ese super yo puesto de esto no se hace ¿no? tenemos que ser humildes entonces el que no no es un es un pseudo sí no y tal vez me lleve mucho palo de los compatriotas pero también hay que ser humilde para reconocer también hay que ser humilde para reconocer esas falencias y poder de repente ver desde desde ese otro lugar no y a veces también hay que ser humilde para entender los procesos en que uno ha migrado en los que está viviendo como migrante y que es un conflicto también todo el tiempo ¿no? porque a mí no me va a pasar nada yo estoy inmunizado de todas las cosas que me puedan suceder mirá de lo que estamos hablando justo justo de la inmunización ¿no? en estos tiempos de coronavirus eso porque ya tenemos que ir entrando en la fase final porque vamos a está tan linda la charla que además esto da como que uno está en la casa y pasaríamos horas conversando y yo obviamente con Ana para mí es un placer siempre estar conversando todavía todavía nos también para mí también contigo unos minutos porque aprendo muchas cosas siempre cada cada charla que tengo con ella para mí es mucho aprendizaje y yo contigo gracias gracias ¿quién diría que la vida nos tendría así? porque les voy a contar en intimidad nosotras nos conocemos desde high school desde el liceo 25 sí ¿te acordás? éramos compañeras de ¿qué sería acá? el 12 grado sería ¿no? sí aunque yo sinceramente no me acuerdo de haberte tenido en la misma clase no recuerdo yo iba a algunos grados y éramos así y entonces pero la vida nos unió nuevamente nos conectó en esta nueva etapa a ver decime el profesor de literatura así haciéndolo un poco más a ver si te acuerdas el nombre el profesor de literatura que era un divino es que ni me acuerdo no me acuerdo ahora me pusiste en una aprieta yo soy malísima con los nombres yo porque a mí la literatura sí a mí me fascina me encanta y ese profesor yo aprendí mucho Juan José Quintán ah sí 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 ¿te acordás? y ahora sí sí déjame decirte que eso a mí me encantaría hablar un día de eso cómo inciden los educadores en los alumnos porque a mí ya que hablas de literatura yo tenía una otra profesora en otro liceo en otro high school en el que iba y ella marcó muchísimo en mí que bueno yo estaba estudiando literatura porque amaba los perentes y sí sí entonces yo creo cómo nosotros desde nuestra rol de educador o rol de la vida de un niño ¿no? sea el paso que estamos ¿cómo los marcamos? ¿y cómo podemos tornarnos en esos referentes? yo soy muy mala para los nombres de los profesores la verdad marcaron mucho muchas cosas pero sí creo que es importante y bueno y en esa etapa de conexión es que nosotras terminamos hoy acá en este momento y bueno hablando de de esta etapa de que estamos viviendo y voy retomando ¿no? de que nosotros nos creemos con esa inmunidad y que tenemos que estar con precaución tenemos que cuidarnos sin entrar quizás en esa paranoia por ponerle ahí un título pero y ni que tampoco el miedo nos congele ni que nos frise porque finalmente nos paraliza demasiado pero bueno las precauciones y bueno no sé yo te dejaría con la reflexión final de esto pero no para que sea la última vez que nos conectemos espero que la próxima en el estudio tenemos tantos temas y obviamente que si nos quieren escribir lo pueden hacer a través de nuestras redes yo siempre digo que no acepto críticas destructivas simplemente acepto opiniones que favorezcan y fortalezcan claro bueno sí pero parece que también hay mirá y ahora qué punto voy a tomar que en eso sí hay que fortalecerse las críticas destructivas porque siempre hay que pensar de dónde vienen porque lo dice qué cosas de repente digo movilizan al otro cuando te ven en algo ¿no? de quién es el de alguna manera ¿cómo llamarlo? el mensaje sí claro de quién es el mensajero y quién es el el que recibe el mensaje ¿no? este que me parece que digo a veces hay como esas puestas en espejo ¿no? desde qué lugar hay gente que a veces dice determinadas cosas ¿por qué lo dicen? capaz que muchos lo piensan pero no lo dicen ¿por qué hay que pasar al acto? lo dice ¿no? qué te marca en tu vida también y cómo uno se va transformando hablando de esas transformaciones de esos cambios de esos procesos quizás en Uruguay me hubiese afectado mucho más acá trato de de modificarme que no me que no me alteren en esas críticas que me puedan dañar al contrario busco en qué cosas puedo mejorar no para que me expliquen de decirlo de alguna manera sino para qué puedo aportar al otro que se sienta mejor o que quizás no tiene nada para aportarme y lo dejo ir y también lo libero de eso es que yo creo que pasa por ahí es muy importante el punto que has dicho Rosana porque tiene que ver con bueno acepto esto lo quiero aceptar lo tomo ¿no? porque si uno sostiene eso que le afecta tanto ¿cuál es la razón? ¿cuál es de alguna manera la importancia que le estamos dando al otro? es mucho mayor de lo que nosotros consideramos de nosotros mismos entonces desde ese lugar le estamos dando un poder gigante que depende de bueno ¿no? y a veces tanto el el criticado como el que tiene que ver con esto de ¿a quién le está hablando realmente? ¿a quién está criticando? ¿es a mí realmente que está criticando? ¿o es algo que le ha pasado en su vida y en esa figura representa algún otro? y que no ha resuelto y que no ha resuelto ¿no? hay tanto ¿no? esta cuestión de yo soy sincero y yo digo lo que pienso no mi amor no sos sincero sos agresivo sí eso está entonces digo tanta sinceridad también cuestionarse ¿no? desde qué lugar tanta sinceridad a veces no es de alguna forma un contenido agresivo que tiene que ver inclusive hasta con algo muy primitivo ¿no? y tal vez bueno ahora me den con un mazazo pero ya sé de dónde viene yo estoy abierta a las críticas por supuesto pero también sé con qué críticas quedarme y con cuáles no exacto y creo que esto se trata entre nos compartir lo que nosotros sentimos de este lugar que podemos aportar escuchar compartir bueno hoy en un día muy especial porque lo estamos haciendo desde nuestros hogares gracias por abrirnos las puertas de tu lugar de tu espacio de tu tiempo que tan gentilmente has tenido todo el día y bueno hemos estado conectando y con esto la tecnología probando bueno cosas nuevas que a veces practicamos a veces no el miedo también porque tenía miedo en lo personal de que va a funcionar no va a funcionar cómo estaremos pero que bueno que queríamos que no podíamos perder esta oportunidad que agradezco nuevamente a la directora Edgar Paredes a Randy Mola a todos los de Monasterio si no me equivoqué de su apellido porque siempre me suelo equivocar y bueno me sumo me sumo a tu que horror y en Uruguay a José que también nos está retransmitiendo y bueno y todas las personas que nos siguen que nos acompañan que han creído yo siempre digo en esta quijotada porque bueno me he enfrentado estos molinos de viento y yo me alegro mucho de eso porque porque o sea tuviste la capacidad también de decir bueno qué es lo que quiero qué es lo que quiero hacer independientemente justamente de lo que estabas hablando de la crítica de lo que vaya a pensar el otro te formaste que eso también es importante o sea que tampoco digas que quijotada porque lo estás haciendo con mucha profesionalidad y a mí me parece que también estás dando de alguna forma la oportunidad y también la oportunidad a otros de que te escuchen y que sepan que lo que estás haciendo que me parece espectacular me sentí muy contenida y bueno te agradezco me sumo a todos los nombres que dijiste y te agradezco a ti también y bueno y nosotros nos tenemos que ir despidiendo yo les agradezco a ustedes por haber tenido este espacio por tener la paciencia de seguir con nosotros en estos momentos y creo que me gusta me gusta estar así conectado de esta manera entre nos nos vamos a encontrar el próximo martes con Ana en otra instancia también seguimos con muchos temas por delante hay mucho parado y hacerlo de repente interactivo con los oyentes que hagan preguntas también claro que sí no sé capaz que me estoy metiendo en algo que no 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 es así tal cual así va a ser hoy estábamos probando esta plataforma no queríamos quedarnos fuera de sus casas de sus hogares así que bueno cuídense mucho por favor protéjanse tomen conciencia de que si nos cuidamos cuidamos a todos y creo que es el reflejo de cada uno cuando cuidamos a los demás así que nosotros nos encontramos el próximo martes a partir de las 8 de la noche en Entrenos con Roxana Araujo y mañana miércoles en Emisora Sur Online va a estar también este programa Ana te mando un beso enorme muchas gracias por acompañarme y seguimos en contacto y te espero próximamente para seguir bueno en otra instancia de debate y de muchas cosas que nos conectan así que muchísimas gracias a ti Roxy abrazo virtual de momento así mismo bye bye gracias gracias